esto no fue nada más ese día en ningún momento tú lo tomaste como broma en ningún momento lo que ocurrió como una no, lo que pasa es que no es broma cuando tú ves un aparataje en torno a ti o sea, porque tenemos que vender la vida mía personal de maravilla yo tengo una vida que es propia que debe ser respetada ustedes van a hacer opinión ustedes van a hacer ustedes son periodistas ustedes no pueden agarrar a la dama que está con ustedes todos los días y tratar de agredirla con comentarios con cuestionamientos raros, óyeme yo no soy del montón, yo tengo siete años haciendo televisión sana, yo merezco lo que sucedió allí se llama irrespeto, yo no lo puedo poner a Checha porque si cogemos todos a Checha estamos jodidos hermanos Maciel, yo no puedo hablar de otras entregas del show del mediodía porque no las he visto, yo estoy hablando del video que acabamos de presentar ¿qué les pareció a ustedes? porque es una buena pregunta que yo le daba a mí perdón, ¿cómo fue? porque yo le pregunto a ti ¿qué te pareció Maciel? no, no, no mi pregunta hacia ti primero luego yo puedo hacer mi comentario mi pregunta es tú fuiste que pusiste el tema o sea, ¿por qué tú hablaste de tu novio? tú dices le mando un beso a mi novio o sea eso es algo personal entonces eres tú sí, esa es una buena pregunta esa es una muy buena pregunta ¿qué sucedió? yo tuve que aclarar que yo tengo una pareja y que yo tengo un respeto hacia esa pareja porque estaba viendo un indespeto entonces yo dije yo tengo mi novio y él empezó a preguntar a hurgar en mi vida personal y a molestar con eso yo le dije yo no tengo que decirte ni quién es ni cómo ni que venga por aquí nada esa es mi vida y lamentablemente eso se respeta y ya entonces él no supo respetar eso yo en algunos eventos sucedidos antes que nos suscitar yo las dejé pasar tú sabes porque vamos a relajar un poco pero ya llega un momento y que relajo señores debe tener hasta orden oye no puedo ir todos los días a un programa de televisión donde me está esperando el público queriendo ver a uno más y el desarrollarse que en mi vida he sido presentadora en un programa diario quiere ver a uno por ejemplo en otra faceta algo más formalito o algo que realmente le diga a la familia dominicana que todavía queda algo de valores en la televisión sobre las al diario con la vida de uno yo no lo acepto señor y usted es un ejemplo de que o estoy bien en un lugar o no estoy ustedes no están ahí porque se les respeta pero Maciel una pregunta o sea que esto no fue la primera vez que ocurrió ayer ya esto venía sucediendo otras veces no esto pero por ejemplo llegó un momento en un pasado que se hacían comentarios lacerantes por ejemplo hacia mi propia hermana en algún momento se vi un disparate de ella frente a mí yo no voy a oye yo no creo que ninguno de ustedes van a sentarse todos los días son de la mañana a escuchar a un compañero lacerarlo molestarlo con comentarios negativos ustedes en algún momento no van a reaccionar y yo no tengo una declaración tratando sobre todo de la mañana pero realmente ya hay un problema porque es negativo ¿me entiendes? Maciel ¿qué pasó después del programa? ¿Hubo alguna conversación entre ustedes? ¿la dirección del programa intervino? ¿un compañero? no, no yo me refiero a la dirección de Televisa no él yo voy a responder esa pregunta querido José pero yo quiero que alguien me diga ¿qué le pareció el manejo de este señor productor frente a una dama? no, eso fue una gracia de él ¿díjame a alguien eso? yo me creyera por violencia de género contra ti y contra la mujer en sentido general que hoy él tiene que enmendarlo en el programa Iván es con la moral de ella que está jugando Maciel tú me preguntaste a mí lo primero perdón José la respuesta cuando el show terminé que yo salí señor yo me tocaba otro bloque yo continúo aquí yo soy la profesión yo voy a continuar en el show hasta que se termine bueno no digo hasta que se termine pero ahí quedé cuando yo salgo yo me comunico con el señor Tomén el cual me trató dulcemente me dijo ay más disculpa hemos tenido algunos encontronazos mira comprende y cuando él dio el video entonces me escribe y me dice oye entiendo tu posición la puerta estaba abierta cuando quieras regresar le digo ay don Tomén es que yo no estoy para eso relajo porque alguien tiene que parar para buscar rating no hay que joder a nosotros no hay que empezar a regresar todos los días no hay que montar ese espectáculo ese drama para qué tanto drama tú me preguntaste mi opinión lo primero no me parece bien involucrar la vida privada en eso ni de tu parte ni de parte de Iván pero es que tú no comprendes tú no comprendes esto tú no hay que decirlo porque ya varios días varios días venían con el tema pero tú tienes o no tienes pero tráelo pero qué pero o sea ya hay un momento en que yo dije señores tengo mi novio ese señor está en su casa déjame darse mi opinión brevemente primero no involucrar la vida privada nosotros aquí como equipo porque tú has hecho comparaciones cada uno de nosotros sabe de la vida privada del otro eso no se trata a menos que se permita previamente hay relajos que se permiten y ya entre el equipo ya eso hay un semáforo en verde déjame terminar segundo de Iván y ojalá que lo podamos conseguir me llamó mucho la atención la mala palabra y que dijera que no le importaba el país cuando nosotros trabajamos para la audiencia pero no coincido contigo en cuanto a lo de rating yo creo que son compatibles compatibles no incompatibles yo dije que para conseguir rating no es necesario caer en ese relato y yo no veo que venden ese mono ustedes tienen rating a ustedes nos escucha el país y yo no veo mucho ustedes oye eso no es necesario es muy necesario un momentito Maciel vamos a ver si aclaramos la cosa que situación tan lamentable tenemos a Iván Ruiz aquí